De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, el Banco Popular le otorgó un crédito de 5 millones de dólares al empresario Juan Carlos Bolaños, sin haber realizado un análisis de la capacidad de pago y de las garantías. Sin embargo, esa versión fue descartada por el presidente de la Junta Directiva Nacional de la Institución Financiera. Primero, en el caso del Banco Popular, se contó con una garantía real y suficiente en resguardo de los recursos de todas las personas trabajadoras, propietarias de este banco. Segundo, en el caso del Banco Popular, consta en la documentación aportada ante las instancias investigativas de supervisión y de control interno, los análisis de capacidad de pago, así como el respectivo plan de inversión de la operación que se discute. Para el Ministerio Público, Bolaños manifestó que el dinero sería utilizado para la compra de cemento proveniente de China, pero según el Banco Popular, fue para comercializar ese producto en nuestro país. La línea revolutiva de crédito originalmente era para comercializar materia prima, fundamentalmente cemento traído de China, y eventualmente varilla, construcción y otras cosas. De hecho, se hicieron análisis de cemento chino y todo, o sea, se hicieron todas las pruebas, se pidieron a las empresas certificadoras y todo, porque se supone que eso era el objetivo. De acuerdo con la Fiscalía, esta entidad aprobó una operación de refinanciamiento por un monto aproximado a los 4.5 millones de dólares, al margen de las alertas que debieron haber impedido un segundo giro de dinero. Le dieron el segundo crédito sin considerar las advertencias. ¿Cómo? Ese segundo crédito se dieron considerando las advertencias, casualmente, justamente porque ante un riesgo inminente, pues había que buscar mejores condiciones, había que buscar mitigadores, y eso fue lo que hicimos. Monge destacó que el crédito se canceló con propiedades que figuraban como garantías, y él mismo no dejó pérdidas.